El Ministerio Mesiánico Directo al Corazón presenta su programa Regresando a Tus Raíces. Shalom, buenas tardes, bienvenidos una vez más a este su programa Regresando a Tus Raíces. Quien te habla tu amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Directo al Corazón. Estamos anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas como lo establece las Sagradas Escrituras en el Libro de los Hechos capítulo 3 del 19 al 21 y en el Libro de Ezequiel capítulo 37 desde el verso 15 hasta el verso 38. Nosotros estamos anunciando la restauración de los nombres cados, la restauración de las Sagradas Escrituras, la restauración de las fiestas del Eterno y la restauración de nuestra identidad, como así lo declara la Escritura en todos los aspectos que tienen que ver con la restauración. Nosotros estamos frente a la puerta principal de la zona franca los miércoles a partir de las 7 de la noche, los viernes a partir de las 6 de la tarde, los sábados a partir de las 9 de la mañana y los sábados a partir de las 4 de la tarde. Nosotros estamos desarrollando estos servicios para toda la persona que desean conocer sus raíces. También visite nuestra página web www.ministeriodirectoalcorazon.com y usted puede ver el programa en vivo, así como yo lo tengo sintonizado ahora mismo, lo estoy mirando aquí en vivo a través de la página www.ministeriodirectoalcorazon.com Usted puede llamar a nuestros teléfonos 809-671-2593 Por favor, control, si es tan amable, puede ya injertar el teléfono ahí, 809-671-2593, teléfono de contacto. También usted puede visitar nuestras principales redes, ahí usted puede conectarse y estar conectado a todo lo que nosotros estamos haciendo a beneficio de toda, de la restauración de todas las cosas. Quiero bendecir a todos los hermanos de la comunidad, recuerde que vamos rumbo a PESA y recuerde que tenemos que estar preparados siempre para celebrar este evento y revivir el momento de la esclavitud a la libertad. Saludamos a todos los hermanos que nos están escuchando a través de YouStream y nos están mirando. Santo Domingo, quiero bendecir al more, al more Marcos Carrillo y a su estimada esposa y su niña, lo bendecimos de manera especial y a todos los hermanos en Estados Unidos, en todas partes, donde puedan estar sintonizándonos y mucho más allá, a todos los hermanos de Europa, España, Antioquía y todos los hermanos de Centro y Sudamérica. Y también, pues, a todos los hermanos que nos ven a través de TVLuz, Canal 17, le bendecimos de manera muy especial y les reiteramos seguir estudiando para que usted siga conociendo el propósito del Eterno para estos últimos tiempos. Es algo indispensable el hecho de que usted pueda estudiar las Escrituras y que usted pueda convencerse de que ciertamente debe de haber un regreso a nuestras raíces si queremos gozar de esas promesas que fueron dadas ahí, en esas Escrituras. Y obviamente, cuando las personas puedan analizar y cuando se llegue el momento de que los ojos sean abiertos, mucha gente va a poder comprender la realidad de lo que estamos diciendo por este programa. Amén de como yo explique las cosas a veces, ¿verdad? Lo cierto es que hay que analizar todo lo que se ha enseñado porque hay cosas que no están caminando bien y eso es lo que cuenta. Por eso, siempre yo le digo a la persona que no es lo mismo decir una cosa que demostrarla. Escúcheme bien, no es lo mismo usted decir una cosa que demostrarla. Mucha gente dice y dice y dice, pero no demuestra. Ahora, nosotros decimos, pero demostramos también. Y todos los temas que hemos estado trayendo son temas que, como siempre yo digo, a todo aquel que mire este programa le ejercita el lóbulo izquierdo del cerebro donde está el razonamiento porque hay que analizar todas las cosas. Quiero anunciarle a los hermanos que me escriben constantemente preguntándome de la Escritura que todavía la Escritura no ha llegado, todavía no ha llegado, pero tenga cuenta que inmediatamente tengamos esas Escrituras disponibles, todos los hermanos de Estados Unidos no tendrán que tener muchas cosas para adquirirla porque desde Estados Unidos se la vamos a hacer llegar cuando usted se ponga de acuerdo, ¿verdad? Esto tiene un costo, esto tiene un costo. Ahora, los hermanos que me están escribiendo de Argentina es muy difícil el poder hacer llegar un envío hacia Argentina porque el costo del envío vale más que la misma Escritura muchas veces. Y otros hermanos que me hablan de Chile, que me hablan de España, en España me parece que hay una Escritura, pero no he tenido información. Si alguien tiene información de esas Escrituras, hágame saber porque tengo mucha gente pidiéndome Escritura y no puedo darle una información fidedigna. Los hermanos que necesitan la BIN, recuerden que hay una opción, una segunda opción, que es la BIN, la Biblia versión israelita. Los hermanos que viven en Estados Unidos, pues podemos comunicar, comuníquese conmigo para yo darle el teléfono para que usted se pueda comunicar con estos hermanos. Así es que estamos trabajando y cada vez más nosotros no descansamos, hermanos. Nosotros estamos trabajando constantemente a favor de la restauración. Y en este mes hemos estado llevando una serie de estudios que tienen que ver con el ciclo de vida según la Torah. Estuvimos hablando de lo que es el nacimiento, la importancia del nombre. Estuvimos hablando de la adolescencia. Pero hoy vamos a hablar del matrimonio. Y este tema del matrimonio es bastante amplio porque después que nosotros hablemos del matrimonio en su sentido etimológico, histórico, sociológico, vamos a entrar en el aspecto cultural y por último vamos a caer en lo que es el aspecto hebreo. Por eso le invito a que usted se mantenga ahí porque el único propósito de nosotros es enseñarle a usted las cosas como el Eterno quiere que usted la entienda. Como hemos estado enseñando en estas últimas tres semanas, hemos estado hablando del ciclo de la vida según la Torah y el estudio que dimos acerca del nacimiento según la Torah, la importancia del nombre. Ese estudio ha tenido un gran apogeo, ¿verdad? Y pues tiene casi unas 700 u 800 reproducciones y cada vez más suben más la descarga, tanto en el audio como en video. De igual forma, el tema de la adolescencia también. En esta semana vamos a estar hablando del ciclo de la vida en la Torah según el ciclo de la vida según la Torah, el matrimonio. Este tema del matrimonio es bastante amplio porque el matrimonio tiene muchos aspectos, pero hoy de manera, vamos a decir, aérea, voy a estar tocando ciertos tópicos que tienen que ver con la historia, la etimología, el aspecto social o en las distintas culturas para luego estar hablando de lo que es en la cultura hebrea. Este tema tiene otros temas que de ahí se delimitan, como lo es, por ejemplo, los enemigos del matrimonio, que es un tema que pienso dar aquí, la influencia de las redes sociales en los divorcios, es un tema bastante interesante, los pasos que te pueden ayudar a conservar tu matrimonio y muchísimos temas que descienden de ahí mismo del matrimonio. Creo que estos temas son de primer orden en este mundo donde cada vez más los valores se están desnaturalizando y el matrimonio, la familia, que es la primera institución que el Eterno creó, cada vez más se está desmembrando, producto precisamente de los tantos enemigos que tiene el matrimonio, que tiene la familia. Hoy más que nunca, hoy más que nunca tenemos enemigos por todos lados que trabajan día tras día en pro de la disolución de los matrimonios. Y eso es algo que años más años el alto índice de divorcio en todas partes, eso es terrible. Y en la gran cantidad de madres solteras, eso es terrible. Tal parece como que esta sociedad va en picada. Pero nosotros creemos que si usted se centraliza en el camino y usted piensa y analiza, yo creo que usted puede tener herramienta. Porque déjeme decirle que ya la emoción, los brincos, los alaridos, eso se ha demostrado de que ciertamente eso no está haciendo ningún efecto positivo al problema. Entonces, vamos a ver aquí ciclo de vida en la Torá, el matrimonio. Vamos a estar mirando ahí esa parte y como le dije, vamos a ver primero lo que es el aspecto histórico, ¿verdad? Concedente a lo que es el matrimonio. Siempre para hablar del aspecto histórico tenemos que ir definiendo. Y nosotros podemos ver que el matrimonio viene del latín matrimonium. y es una institución social que crea un vínculo conyugal entre sus miembros. Este lazo es reconocido socialmente, ya sea por medio de disposiciones jurídicas o por la vía de los usos y costumbres. El matrimonio establece entre los cónyuges y en muchos casos también entre las familias de origen de estos, una serie de obligaciones y derechos que también son fijados por el derecho que varían dependiendo de cada sociedad. De igual manera, la unión matrimonial permite legitimar la afiliación de los hijos procreado o adoptado de sus miembros según la regla del sistema de parentesco vigente. Yo creo que esa palabra no necesita interpretación porque está bastante clara esa definición ahí. Vamos a seguir adelante aumentando o argumentando un poquito más el matrimonio más allá de ser un vínculo conyugal es la institución social figurante de la familia y por ende encontrando relación directa con las tasas de natalidad de las sociedades en donde se consoliden. Es decir, el procrear, ¿verdad? La tasa de natalidad depende del matrimonio aunque necesariamente no es así ya en este tiempo moderno y vamos a explicar las razones más adelante. Por ser una institución sumamente extendida en el mundo aunque no de modo universal la definición del matrimonio es materia de diversas disciplinas. Desde el punto de vista del derecho occidental el matrimonio constituye una unión de dos personas que tienen por finalidad construir una familia. Hasta hace poco año se consideraba un elemento esencial de la definición del hecho de que ambos contrayentes debían de ser de sexo opuesto pero en el último tiempo este elemento ha sido objeto de moderaciones debido a la apertura en algunos ordenamientos al matrimonio entre personas del mismo sexo. y ahí podríamos decir que la finalidad del matrimonio y el rol que comprende el matrimonio va vinculado necesariamente a la unión de dos personas pero en este tiempo postmoderno se ha puesto muy de moda como lo vamos a ver más adelante el aspecto de promover la relación entre personas de un mismo sexo pero vamos a ver más adelante que la unión entre personas de un mismo sexo a eso no se le llama matrimonio según la definición no se le llama matrimonio porque el matrimonio verdad como lo hemos visto en adelante aquí hasta aquí hasta donde hemos hasta donde hemos estudiado parte de la unión de dos personas de sexos opuestos que tienen como un fin procrear hijos para establecer una familia pero en la postmodernidad se ha ha entrado en juego en muchas sociedades la unión de personas del mismo sexo cuando eso no tiene ningún asidero historial estamos tocando primero el aspecto social por eso vamos a continuar mire lo que dice vamos a conocer la etimología para que usted vea porque yo digo que la unión de dos personas de un mismo sexo no se le debe de llamar matrimonio no se le debe de llamar matrimonio ¿por qué? porque el origen etimológico de la palabra matrimonio como denominación de la institución bajo ese nombre no es claro se suele derivar de la expresión mire matriz no munium matriz munium proveniente de dos palabras del latín la primera matriz que significa madre y la segunda munium gramen o cuidado viniendo a significar el cuidado de la madre en otra palabra la etimología que nos da la palabra matrimonio del latín lo que quiere decir es cuidado de la madre de una persona femenina que produce que pare no así en la unión de dos hombres o no así en la unión de dos mujeres porque para dos personas procrear tienen que tener unión de gametos a menos que no sean esporas o una estrella de mar que es asexual pero la reproducción se produce a través de la unión de gametos las gónolas masculinas las gónolas femeninas la unión de gametos el esperma con el óvulo pero no se puede procrear dos espermas ni dos óvulos tampoco o sea que el llamarle matrimonio a la unión de un hombre con otro hombre y la unión de una mujer con una mujer eso es descentralizado del concepto etimológico de la palabra matrimonio como usted quiera decirlo o como usted quiera escucharlo es así por eso en tanto se consideraba que la madre era la que contribuía más a la formación y la crianza de los hijos en la cultura por ejemplo hebrea el niño tiene que ser circuncidado al octavo día y he separado de la madre verdad por equitiempo en cuanto a la niña la niña durará 33 días ahora porque la niña dura más tiempo con la madre porque la niña necesita que ese sentido materno se traspase de la madre a la niña porque mañana va a ser una mujer que va a procrear ahora un niño que está todo el tiempo pegado de la madre eso suele distorsionar el patrón masculino en él verdad por eso hay etapas está en la etapa prenatal la etapa natal el nacimiento etcétera y su desarrollo pero según la cultura hebrea a los ocho días hay que hacer el brimilar al niño como se le hicieron a nuestro salvador Yeshua eso trae mucha dificultad y eso lo hemos visto conocemos contables matrimonios que se han dividido porque el hombre nada más quiere estar debajo de la falda de la mamá como que no se ha casado todo eso trae problemas pero eso lo vamos a ver en otro tema en otro tema entendemos que la etimología del matrimonium quiere decir el cuidado de la madre verdad de ahí viene entonces por su lado como hemos visto ya por otro lado la formación etnográfica obtenida de diversas sociedades la antropología del parentesco define el matrimonio como la unión de dos o más personas que cumplen roles de género definidos socialmente incluso tratándose de matrimonios homosexuales ahí donde entra una definición errónea de lo que es el matrimonio el matrimonio desde el punto de vista antropológico es una institución que permite legitimar la descendencia de una mujer y crear relaciones de alianza entre grupos de parentesco de los cuales proviene su miembro siempre hay una siempre hay una un ligamiento íntimo interno de la madre al crear verdad entonces dos mujeres que se casen no pueden crear como va a ser dos hombres tampoco eso es inaudito a través de la historia mire no hay ni un caso sociológicamente hablando que alguna cultura haya proyectado el hecho de que dos hombres se casen usted nunca vio que dos reyes se casaron aunque si había muchos que eran homosexuales en la edad media había mucha promiscuidad y mucha perversión pero la unión de dos personas con el objetivo de crear parte de la iniciativa de un hombre y una mujer no de dos hombres ni de dos mujeres ahora como estamos en un aspecto verdad social moderno hoy en día han entrado en juego una serie de cosas y leyes que han desfigurado o descentralizado el aspecto del matrimonio pero el matrimonio no puede ser entre dos personas de un mismo sexo no puede ser oiga no puede ser esto no quiere decir que no se dé si se da y eso lo vamos a ver más adelante mire vamos a ver la historia en la historia en la Roma antigua verdad que gran parte de lo que esta cultura se practica es una copia original de Roma verdad de Italia ese es el epicentro de las deviaciones de la moral Roma es el epicentro de la inmoralidad si usted no lo sabía si no lea Romano capítulo 1 del 18 al 24 para que usted se dé cuenta dice que durante el tercer siglo de nuestra era se produjo en occidente el pasaje de una sociedad en la que el matrimonio no era de ningún modo una institución y mucho menos fue creada para la sociedad a una sociedad en la que se da por sentado como natural que el matrimonio es una institución fundamental para todo en la sociedad pagana escúcheme en la sociedad pagana el matrimonio no era la norma el matrimonio era utilizado solo por los poderosos por las clases altas en la antigua Roma la castidad no era una virtud no era necesario contra el matrimonio para hacer el amor ni para tener hijos oígame cuando yo estudié filosofía había una escuela filosófica que le decían los sádicos esta escuela filosófica proyectaba el placer como todas las escuelas filosóficas y esta gente filósofos usted lo puede buscar los sádicos por eso cuando usted le diga a una persona sádico usted lo está ofendiendo porque un sádico era un integrante de esa escuela filosófica que hacían el amor como los animales donde quiera miren no se bañaban dormían donde le cogía la noche ¿verdad? hacían el amor las mujeres vivían desnudas no había pudor eso era una escuela filosófica si usted quiere puede buscarla busque origen de la escuela filosófica de los sádicos por eso cuando usted le dice a una gente tú si eres sádico usted no sabe lo que usted le está diciendo usted no sabe lo que usted le dice digo yo sé que mucha gente es mucho más de ahí pero busque origen de la escuela filosófica de los sádicos para que usted vea esta gente no tenía un moral entonces en mucha parte de Roma acuérdese que Roma conquistó a Grecia y toda esa cultura se formó en lo que es el helenismo ¿verdad? ¿y qué sucede? el matrimonio para ese entonces no necesariamente para una persona tener relaciones sexuales tenía que tener tenía que estar casado sino que era como como dice el dato ¿verdad? que la castidad no era una virtud entonces imagínese el desenfreno que había ahí por eso es que Shaul le escribe a los romanos y le dice esa gente dejaron el uso natural se encendieron en su lascivia hombre con hombre mujer con mujer para cometer hechos vergonzosos óigame la la sociedad romana antigua medieval y hasta paleolítica era una sociedad pervertida escúcheme bien donde no existía la moral por eso usted ve que los emperadores tenían novias y novios muchos emperadores se casaban con la hermana con la mamá tenían relaciones entre ellos mismos un desastre por eso usted puede ver en Roma como aún en lugares religiosos hay estatuas de gente desnuda ¿por qué? porque se promovía el culto al cuerpo al sexo al placer cuando usted analice diversas escuelas filosóficas se va a dar cuenta los epicúreos los estoicos los esenios toda esa gente practicaba el culto al cuerpo inclusive muchas escuelas filosóficas al lado tenían un gimnasio por eso todo eso que tiene que ver con juegos deportivos todo fisiculturismo todo eso viene de ahí que no es malo hacer ejercicio lo malo es tomar eso como una idolatría como nosotros vemos que el hombre ha depravado esas cosas entonces en la Roma antigua solamente cuando un miembro de una clase social elevada deseaba transmitir su patrimonio a su descendiente directo en vez de que lo recibieran otro miembro de la familia o sus amigos decidía casarse por la mayor parte de las veces legaba los bienes a un amigo o a una persona muy querida y no a los hijos cuando se carecía de patrimonio o bienes el matrimonio era un trámite prescindible los esclavos directamente carecían del derecho de hacerlo esos dos personajes que ustedes ven que yo presento ahí son los dos reyes Fernando e Isabel esos dos jóvenes que se casaron y ese matrimonio marcó la trayectoria de la de la historia verdad la diacronía y la sincronía ese fue un matrimonio que marcó todo el mundo se puede decir porque a través de esa unión de esos dos muchachos se llevaron a cabo una serie de cosas en perjuicio de todas las islas verdad que posteriormente supuestamente fueron descubiertas entonces vamos a ver características generales en ese aspecto la forma tradicional del matrimonio es entre un hombre y una mujer esa es la forma tradicional antigua sobre todo oiganme bien antigua yo no le estoy hablando de ahora sino antigua con la finalidad de construir que una familia escúcheme bien el matrimonio se considera una institución importante porque constituye a definir la estructura de la sociedad al crear un lazo de parentesco entre las personas generalmente no cercana en la línea de sangre oiganme cuando nosotros analizamos las culturas precolombinas y estudiamos la cultura de los primeros pobladores de nuestra isla había un sentido matrilineal es decir el matrimonio entre el cacique verdad y era una mujer que se escogía no cualquier mujer porque el 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 objetivo era crear una descendencia usted nunca vio a caunabos casándose con un caunabito o con otro pero señores ni en la naturaleza usted ha visto alguna vez un perro con otro perro usted ha visto alguna vez un burro con un burro entonces los hombres los hombres le han puesto la tapa al pomo hoy en día los hombres han dicho no la naturaleza se equivocó un hombre se puede casar con un hombre y una mujer se puede casar con una mujer matrimonio eso es ya socialmente hablando es la unión de dos personas que se unen con la objetividad de estar juntos si no tienen hijos vamos adoptamos uno si no tienen si no tienen la facilidad no no vamos compramos a alguien con el dinero compran hasta no sé quién y le dan un hijo imagínese un niño adoptado por dos personas que son homosexuales un niño adoptado por dos hombres que uno dice yo soy mamá y el otro yo soy papá pero yo no sé y mire este es un tema bien debatido recuerde yo no estoy hablando de discriminación yo estoy hablando del enfoque tradicional del matrimonio desde la perspectiva sociológica antigua no moderna porque los sociólogos de hoy te meten otro cuento verdad pero las cosas no son así mire la unión de pareja del mismo sexo vamos a ver algo de eso el pseudo matrimonio entre personas del mismo sexo oiga como yo yo le llamo a eso yo le llamo a eso pseudo matrimonio yo Ricardo Mojica le llamo pseudo matrimonio ¿por qué pseudo matrimonio? porque es un falso es un falso matrimonio entre personas del mismo sexo reconoce legal y socialmente un matrimonio formado por contrayentes del mismo sexo biológico o identidad de género muy bonita la definición ¿verdad? pero no las primeras leyes de la época actual en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo fueron aprobadas durante la primera década del siglo 21 escuche esto es nuevo esto es nuevo a fecha del 30 de marzo del 2014 15 países Argentina Bérgica Brasil Canadá Dinamarca España Francia Irlanda Noruega Nueva Zelanda Países Bajos Portugal Sudáfrica Suecia Uruguay y varias jurisdicciones subnacionales de México y Estados Unidos permiten casarse las parejas del mismo sexo Reino Unido ha promulgado una ley para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo válida en Inglaterra de Gales que entrará en vigor a mediados del 2014 entonces esa sinvergüenzada es moderna es moderna ¿quién le salía uno de los reyes y dice yo soy yo me quiero casar con un hombre ¿quién? pero ¿quién salía con eso? eso esa evolución eso es nuevo eso fue en este siglo que los hombres se han separado de los lineamientos de la naturaleza y han desafiado la naturaleza y por eso usted ve hoy en día yo creo que más son los homosexuales tapados que los que están al descubierto ¿por qué? porque esto tiene esto tiene explicaciones la Torah dice ayer estábamos hablando de esta parashah esta parashah que se llama tasria significa ella concibe dice que el objetivo del eterno de crear el matrimonio era para que en la unión de esos gametos al ser kadosh esa criatura fuera kadosh ahora ¿qué pasa cuando uno de los padres es promiscuo? esa promiscuidad se pasa a uno de los se pasa a la criatura y por ende eso se convierte en un eslabón por eso había ciertas características que cuando la persona nacía tenía que presentarse a Tunkoen con un sacrificio por eso fue que cuando Yeshua nació a los ocho días fue circuncidado y en el capítulo 2 verso 21 del libro de Lucas dice que Miriam y Yosef se presentaron con dos tórtolas delante del cohen para purificarse según la costumbre no porque Yeshua había nacido en pecado sino porque Miriam ¿verdad? en ese proceso de lo que él a Tamed tenía que ser Tamed inmunda Tamed pura y tenía que hacer ese proceso ahora en la cultura occidental usted le ha dado una vista panorámica cómo está el aspecto del matrimonio en esa área de los nacimientos usted se ha puesto a pensar la tantas mujeres que han abortado ¿cuántas mujeres ahora mismo no llevan en su lista 5, 6, 7, 8, 10 abortos? abortos y todo eso simplemente porque no hubo una paternidad responsable o una madre que nada más quiere estar como la chiva brincando y no quiere sentarse a cuidar sus hijos entonces si es muy fácil esto está trayendo como consecuencia la disolución de la familia y cuáles son los estragos que estamos viendo mire las noticias a la gente se molesta cuando le presentan una noticia donde hay muertos y cosas así producto de un atraco pero oígame las noticias de una manera u otra presentan cómo está esta sociedad oígame el aspecto lo que mide cómo andamos socialmente se ve a través de las noticias ese es el termómetro que mide cómo anda esta sociedad la noticia a pesar de que hay muchos fascistas que les gusta estar verdad exagerando pero la noticia le hace ver al pueblo cómo andamos entonces eso se toma desapercibido porque todo se ha comercializado pero eso es lo que dice cómo andamos como sociedad entonces la unión de pareja del mismo sexo y la aprobación eso es nuevo y aquí en este país escúcheme bien aquí en este país donde se supone que aquí solamente se permite el matrimonio entre entre dos parejas entre un hombre y una mujer aquí se ha violado eso la constitución dice que el matrimonio debe de ser entre pareja heterosexuales heterosexuales verdad sin embargo hay muchos hoteles o algunos hoteles que han violado eso y se han casado dos hombres y dos mujeres y usted me preguntará y las autoridades no saben eso claro que ellos son los primeros que están involucrados en eso busque en el periódico en google matrimonios homosexuales celebraciones de matrimonio busque para que usted vea cuánto le van a salir entonces aquí se viola la constitución pero óigame ese proyecto que anda por ahí rodando ese proyecto toda esa gente que estaba afanando de que no que casen que casen prepárense prepárense porque hay gente aquí trabajando para que aquí se apruebe el matrimonio entre dos parejas y cuando esa gente que estaba pujando para que se apruebe si que casen que casen mañana usted va a tener que casado hombre o va a tener que casado mujeres aquí hay gente que hay congresista pujando para que eso se dé que no ha salido al escenario si eso no ha salido al escenario pero eso está por ahí rodando ¿por qué? porque aquí hay mucha gente tapada aquí hay una doble moral una doble identidad hombres que tienen hasta su esposa pero tienen son homosexuales que están ahí por vergüenza mire hay mucha gente que está casado por vergüenza pero saben que tienen una inclinación hacia el sexo de él mismo o de ella misma y en este pueblo yo me he asombrado hermano mire yo le hablaba en el tema de la adolescencia que usted tiene que tener cuidado con quien se junta su hija porque aquí ahora se ha levantado un espíritu de levianismo en niñas que comprende los 12 a los 17 años lesbiana se está practicando el levianismo se está practicando el homosexualismo y usted se preguntará ¿y cómo usted se da cuenta de eso? oh pero eso es fácil la psicología nos dice que es el estudio del comportamiento humano ¿verdad? su característica ¿usted quiere saber? entre al facebook y comience a observar no a mirarnos a observar y comience a ver el perfil que mucha gente tiene y que muchas niñas suben mire las fotos y la gente no sabe que cuando una gente sube una foto a internet está dando a demostrar lo que es porque la psicología nos enseña a nosotros a describir en más de un 70 o 80% las cualidades del individuo eso se llama descripción entonces mucha gente tiene algo adentro que no haya cómo sacarlo y se pone entonces a subir cosita y lo va subiendo poco a poco poco a poco hasta que ya se da cuenta ¿verdad? que era un error haberse casado con esa mujer porque en realidad estaba enamorado de un hombre señores óigame abramos los ojos y todo eso está pasando hasta la vista de esa percibida de la gente que está mirando esto como que esto es normal en este pueblo hay mucha gente tapada pero no me voy a detener ahí vamos a seguir mire en Grecia vamos a ver en Grecia el griego ni siquiera tiene una palabra específica para designar matrimonio óigame en griego ya vimos que en latín es una cosa pero en griego no existe una palabra para describir el matrimonio no existía un trámite ni civil ni religioso sin embargo después del 33 la palabra usada para matrimonio en griego es koine gameo cuya identificación en el diccionario griego es tron en la palabra g 1062 su significado es casarse matrimonio casados casados dos en casa casados dos en casa en Atena en Grecia clásica para el acto mediante el cual el varón se comprometía a unirse a una mujer se utilizaba el vocablo griego eyun en guet literalmente la garantía la caución es decir el acto por el cual el padre cabeza de familia entregaba a su hija a otro hombre la ciudad no era testigo ni registraba ningún acto para que este acontecimiento privado entre dos familias este contrato solo se realizaba cuando existía patrimonio para heredar los herederos de la mujer en la antigua Grecia eran los hijos pero no el esposo eso vemos en Grecia o sea en griego no existe ningún concepto que tenga que ver con el matrimonio pero vamos a ver ahora como le estábamos hablando al principio de lo que es la afinidad y lo que es el estudio demográfico de la aprobación de los matrimonios homosexuales el matrimonio entre personas del mismo sexo legal en 15 estados en otros países autorizados de unión civil mire legalizados usted puede ver la parte morada mire Canadá Brasil Argentina Portugal España Francia Noruega Suecia Dinamarca Islandia prohibido República Checa Alemania Eslovenia Croacia Irlanda Orlando Gran Bretaña Colombia oígame pero mire República Dominicana no aparece ahí imagínese en medio de todos esos países que va a aparecer República Dominicana ahí pero aquí eso está hermano proyectándose mire en Estados Unidos legalizado en ciertos estados ¿verdad? o sea que esperamos que esos esos vientos nunca lleguen aunque ya sabemos que se están sintiendo los reflejos mire ahí vemos una una historia bastante larga que no tengo para tiempo para eso donde dice el matrimonio gay divorcia los torres el Reino Unido aprueba la ley pese al no la mitad de los diputados conservadores o sea oiga bien aquí en aquí en el Reino Unido la mitad de los diputados dijo que no y como quiera lo aprobaron oiga me estoy hablando de Gran Bretaña el papá de los norteamericanos entonces dice aquí ¿verdad? casi la mitad de los 305 diputados de Tauries votaron en contra de la ley auspiciada por el Premier sin embargo como quiera ganar Welby se mostró partidario de las uniones civiles entre los homosexuales pero no de los matrimonios ¿ah? entonces mire aquí en este país donde realmente es un país que es sumamente alto en conocimiento entender el derecho al matrimonio y la adopción a las parejas homosexuales era el punto 31 de más de 60 compromisos para cambiar Francia con que el socialista Orlandi ganó las elecciones oígame la gente que tienen esa tendencia homosexual entonces se están afianzando de los políticos para entonces lograr sus objetivos imagínense aquí donde aquí el dinero compra todo bueno mire aquí la legislación en la región vámonos un poquito más para acá en Centroamérica mire Colombia relaciones homosexuales legales ve Venezuela matrimonio todavía sin ley leyes que aprobaron la discriminación son dado en adopción Trinidad y Tobago Guayana Surinam Guayana Francesa Brasil Paraguay Uruguay Argentina Chile Bolivia Perú ¿verdad? y no sé por qué no me presentaron allá en República Dominicana mire aquí los derechos de los homosexuales en el mundo homosexualidad legal matrimonio del mismo sexo mire toda la parte negra mire en todos esos lugares uniones civiles registro de cohabitación la azul mire pueden vivir pero no se casan reconocimiento de pareja extranjera mire azul oiganme bien dos personas extranjeras que son del mismo sexo pueden adoptar un niño y le he permitido eso sin reconocimiento mire la parte gris la homosexualidad legal y la pena mínima mire en África según la pena del país cadena perpetua y pena de muerte en algunos lugares o sea el homosexual ahí en esos países africanos y en principalmente los países árabes es condenado a muerte ahí los homosexuales los homosexuales ahí en Arabia son condenados a muerte ciclo de vida en la Torah vamos a ver en el aspecto escritural mire lo que dice la escritura en el libro de Deuteronomio 189 cuando entre a la tierra que Yahweh Teologín te da no aprenderá a hacer las cosas abominables de esas naciones porque por eso hemos entendido que el Eterno escogió a Israel le dio sus mandamientos y le trazó una línea de vida esa cultura que rodeaban a Israel esa era una cultura totalmente depravada todas las culturas porque todas esas culturas celebraban carnaval y en el carnaval hay tres cosas carne sexo ¿verdad? sexo alcohol y baile eso promueve la promiscuidad y un sin número de cosas el desenfreno entonces mire aquí la misba en el capítulo 11 del libro de Levítico mire prohibido copular con la madre prohibido copular con la hermana prohibido copular con la esposa del padre por eso el hijo mayor de Yacob perdió la primogenitura Rubén porque copuló con la esposa de él con una de sus esposas mire prohibido copular con la esposa de otro hombre prohibido copular con un hombre o con un animal prohibido copular una mujer con un animal o sea viceversa el hombre con animal o la mujer con animal prohibido mantener relaciones sexuales homosexuales masculina o femenina prohibido mantener relaciones sexuales con el hermano o hermana eso se llama incesto prohibido ponerse en cualquier situación que pueda derivar un acto sexual prohibido eso está en la Torah y eso es dada en la cultura para que se sigan esas leyes pero como mucha gente dice que eso está abolido muchos no tienen ya en consideración esas cosas en el libro de Génesis 2.21 dice entonces el Adón Elohim hizo caer en sueño profundo sobre el hombre este se durmió y Elohim tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar y de la costilla que el Adón había tomado el hombre formó una mujer y la trajo al hombre oiga formó una mujer y la trajo al hombre y el hombre dijo es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada y oiga aquí mire por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne entonces el violar y quebrantar ese texto está trayendo como decíamos ayer aquí dice por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer por eso en el término griego la palabra casados dos en casa pero muchos hombres le parece que la mamá es la que gobierna sobre él y aún después de casado usted ve el bebo dentro de la madre y el bebo usted lo ve ahí yo voy donde mamá y tres y cuatro días y una semana y la mujer muchacho yo estoy aquí donde mamá el bebo ¿verdad? ¿por qué? porque tampoco esa madre entiende de que ya ese hombre se casó no es que abandone la madre pero oiga lo que dice dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer usted sabe la cantidad de problemas que hay con eso mire en el tema que voy a hablar de los problemas del matrimonio voy a estar hablando de eso de hombres que ya se casaron y no quieren entender de que esa mujer si se casó con esa mujer esa mujer necesita que usted le atienda que usted le dé su cuidado ah no el hombre no quiere estar metido abajo de la falda de la mamá y la mamá todo el tiempo quiere estar gobernando todo en esa casa por eso hay matrimonios que son disfuncionales ¿por qué? porque hay tres está el muchacho la muchacha y la mamá por eso yo le digo el error más grande que puede cometer un hombre es casarse y quedarse al lado de los familiares no debe de ser así pero es la verdad nunca va a haber nunca va a haber nunca va a haber comunión igual el hombre que se vaya a los familiares eso siempre va a traer el problema porque esta familia esta sociedad no es una familia no es una sociedad donde se enseñó a que se puede habitar papá y mamá aunque hay muchos casos excepcionales usted ve que la gente habla malísimo de las suegras y pintan caricatura en contra de la suegra y hablan mal de la suegra y muchos dicen a la suegra hay que quererla como las estrellas por allá arriba bueno ese no es mi caso yo tengo una de las suegras más buenas del mundo pero otros hombres no pueden decir lo mismo y usted sabe la cantidad de cosas que se le lanza a la suegra ¿por qué? porque el papel de la suegra debe de fungir como orientadora a ese nuevo matrimonio mire por eso dejará el hombre a su padre y a su madre si unirá a su mujer oiga no dice que abandonará al padre y la madre no dice que tiene que unirse a su mujer pero tampoco dice que tiene que traerse a la familia para acá ni a todo el mundo para acá no un hombre y una mujer que se casa necesitan mire privacidad porque es un matrimonio nuevo que está comenzando necesita espacio usted se imagina un hombre que se casa y al otro día van dos de la familia a visitarlo vinimos a visitarlo a pasarse 15 días pasa un mes viene dos meses pero y eso entonces eso no es así vamos a continuar porque este tema le gusta mucho a mucha gente mire vimos que el eterno creó un hombre y una mujer verdad el ojín hizo a Adán y Eva no a Adán y a Evaristo escúcheme bien el eterno no hizo a Adán y a Evaristo el eterno hizo a Adán y Jaba Adán y Eva pero hoy los nuevos génesis de hoy han creado a Adán y a Evaristo verdad y han unido ahí dos e dos x y ahí están entonces que dice la escritura sobre el matrimonio Yeshua respondió no han leído las escrituras y este escrito desde el principio el eterno los hizo hombre y mujer y agregó esto explica porque el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en un solo como ya no son dos sino uno así que nadie se separe lo que el ojín ha unido oiga nadie separe lo que el ojín ha unido ni siquiera la suegra pero hay muchas suegras que lo que están es dividiendo pero no me quiero meter ahí para no calentarme mire hace dos mil años atrás Yeshua fundamentó su argumento sobre el matrimonio en una observación sencilla del orden de la creación los seres humanos son hombres o mujeres oiganme bien los seres humanos o son hombres o son mujeres verdad no hace falta ningún tipo de convicción religiosa para reconocer lo que naturalmente se ha dictado a través del tiempo uniones a lo largo plazo de hombres y mujeres crean familias y a su vez crean la sociedad dos hombres y dos hombres no pueden crear ni dos mujeres ni un hombre y otro hombre ni dos mujeres tampoco tiene es la unión de gametos oiganme bien en la naturaleza hay dos tipos de reproducción según nos dice la biología una es la reproducción asexual y otra es la reproducción sexual la reproducción sexual se produce a través de la unión de gametos el esperma y el óvulo y la reproducción asexual la sespora y la estrella y la estrella de mar usted corta una estrella de mar mire le corta un pedazo y la tira al mar y la estrella de mar le crece la punta y la puntica conforme a como ve el tiempo los patrones genéticos de esa estrella hace que se forme otra estrella conforme al patrón de la estrella madre pero que unión va que que reproducción va a haber en dos hombres que reproducción va a haber en dos mujeres mire si a la sociedad se le entrega a los homosexuales nos estirpamos porque como vamos a reproducir entonces eso eso es aunque hoy se está pujando para que eso se apruebe eso 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 mire eso eso es eso forma una una un choque a la misma lógica no importa que el posmodernismo y la ciencia y los sociólogos y no se quien no importa lo que hagan eso es inaudito de hecho no hay un asidero para poder justificar eso no lo hay ni histórico ni etimológico escúcheme bien ni tampoco transcultural las sociedades medievales no aprobaban eso entonces las sociedades medievales tampoco ni yo no he visto ni la tribu germana ni tampoco la cultura precolombina ni los incas ni los mayas ni los taíros yo nunca he visto eso eso se lo ha ganado esta sociedad moderna que hoy ha dicho bueno un hombre y un hombre se pueden casar se le fueron encima toda esa cultura y que vamos a parar al exterminio porque porque esperma y esperma no fecundan el que fecunda es esperma y óvulo como usted lo quiera ver allá usted saque su conclusión entonces vamos a entrar en materia en el casamiento según la Torah mire según la Torah conocemos de que hay casos por ejemplo en el caso de Rebeca en el Génesis capítulo 24 58 dice llamaron a Rebeca y le dijeron irás tú con este varón y ella respondió si iré oiga Rebeca dijo voy con este varón no dijo voy con una hembra y la introdujo Isaá en la tienda de su madre Sara la tomó y tomó a Rebeca por mujer y la amó se consoló Isaá después de la muerte de su madre Génesis 24 67 así que en la tradición hebrea la primera crónica de matrimonio a través del delicio relato bíblico vislumbramos los hábitos de nuestros más remotos antepasados y descubrimos el tronco de donde arranca nuestra moderna costumbre ya desde entonces el matrimonio ha sido una institución sagrada en la Torah en las bendiciones que se pronuncia durante la ceremonia anuncial el hombre y la mujer se encarna como la colaboración humana para la creación divina el respeto mutuo que el documento matrimonial prescribe es la base de la santidad y la igualdad de la mujer frente al hombre aparece reconocida en la declaración en este último yo te serviré yo te honraré yo te aseguraré según la costumbre de los maridos que sirven a honrar aseguran que sus mujeres deben de honrarla con fidelidad sobre tales bases morales inicia la vida conyugar en la pareja mire primer lugar el casamiento el matrimonio tiene una gran importancia dentro de la Torah es costumbre de que todo hombre se case con alguien de su misma convicción y tengan hijo educado según la Torah el cortejo de acuerdo a la Torah la novia es como una reina y el novio como un rey y como tales no deben caminar sin cortejo que los preceda por eso los preceden sus padres familiares y amigos luego está la jupa que es el toldo las bodas deben de celebrarse bajo un toldo que simboliza el nuevo hogar que los novios hoy construyen y comienzan a compartir ese toldo está abierto y sin paredes representa la apertura de la caridad de ese hogar la bendición del vino la primera bendición es la del vino el fruto de la vid en toda ceremonia se toma vino para celebrar en la boda ambos novios toman un sorbo de la misma copa confirmando que han dejado de ser novios para convertirse en esposos la copa de vino es el símbolo de la vida de su forma exterior es un continente que asegura que el contenido verdad no se derrame al igual manera la vida del cuerpo y el alma son recíprocamente interdependientes por eso se usa copa vino verdad en la cultura hebrea los anillos la entrega de los anillos simboliza el compromiso el novio coloca en el dedo índice de la novia un anillo circular de metal que ella llevará como testimonio permanente de su exclusiva relación con su marido mientras se pronuncia la oración del en hebreo significa con este anillo te consagro como mi esposa de acuerdo a la Torah de Moshe y del pueblo de Israel la ketubah es el acto del compromiso matrimonial que describe las obligaciones y responsabilidades que adquieren los novios el acto es firmada ante la ceremonia frente a dos testigos que no son parientes de los novios y que siguen estrictamente las leyes y la costumbre y se lee en hebreo y el idioma del país frente a todos los invitados durante la ceremonia se rompe una copa o objeto de vidrio como un solo paso puede romper una copa de vidrio así un solo error puede destruir la santidad y la fidelidad del hogar históricamente esta costumbre está asociada al deber de recordar aún en los momentos de máxima alegría las desgracias de nuestro pueblo y en especial la destrucción de Jerusalén cuya muralla se quebraron como el vidrio de esta copa por la infidelidad de Israel a los valores en esencia por eso se rompe una copa entonces ya nosotros hemos visto ahí el matrimonio según la Torah mire que matrimonio más lindo una vez yo le pregunté a un señor anciano amigo mío de Canadá le pregunté cuál es cuál es el secreto de la permanencia del matrimonio y él me contestó y él me contestó decuets everything what do you like me dijo todo lo que a ti te guste tiene que renunciar a eso cómo va a ser si de eso se trata de renunciar verdad digo obviamente cosas que no sean que comprometan la obediencia a la Torah porque si una mujer me dice a mí mira para tú y yo y tal junto tú tienes que dejar de ser mesiánico bueno ahí mismo para tú y yo y tal junto tú tienes que dejar de negar de Yeshua digo bueno ahí mismo entonces nada que comprometa lo que tiene que ver con la obediencia a los mandamientos porque ya eso entramos en otra etapa donde Yeshua dijo que si nadie puede venir a mí verdad el que no deja a su padre y madre por causa de mí no puede ser mi discípulo eso es otra cosa verdad porque se supone que si una mujer tiene un hombre que está guardando mandamientos esa mujer debe de sentirse bien óigame obedecer la Torah no es seguir una religión es tener un estilo de vida por eso es que estamos hablando de la reinserción de todos estos aspectos que forman parte de la cultura en la Torah que benefician al matrimonio entonces de eso se trata hoy en día hoy en día el mayor problema que tienen los matrimonios que están provocando ruptura es el hecho que el individualismo desmedido está causando problemas entonces para esos temas lo vamos a encauzar dentro del tema los enemigos mortales del matrimonio de hoy pero la cultura hebrea la cultura escritural nos da a nosotros la pauta para nosotros tener un matrimonio duradero así como este mire 70 años casados mire 70 años casados 70 años casados hoy en día usted le habla a la gente de que estamos vivos hasta que la muerte los separe y muchos van a decir bueno eso está medio difícil por eso en hebreo familia se dice mishpajak ¿verdad? madre se llama ima así se dice mamá en hebreo ima padre se dice abba hijo se dice ven y también hija se dice bat así se dice ima madre abba padre ven hijo bat hija entonces hasta aquí hemos terminado con este estudio solo me resta orar por aquellos matrimonios que están en sintonía con este programa y más adelante vamos a estar dando un programa titulado los enemigos mortales del matrimonio en este tiempo moderno y oígame cuando uno puede visualizar los efectos nocivos que están trayendo las redes sociales a los matrimonios a la infidelidad es una cosa increíble y oígame oígame un dato que le voy a dar la infidelidad ahora mismo está en un 50% se puede decir tanto están siendo infieles los hombres que era ya de un tipo vamos a decir ya trascendental verdad pero hoy en día en la mujer está también usted sabe la cantidad de gente de hombres gustosos ellos persiguiendo mujeres casadas a través del whatsapp del vivi ellos son poetas ellos son ángeles que bajaron del cielo y a veces lo que yo me pregunto pero si ellos si ellos son tan buenos porque tan solo y usted ve que eso es una cosa y mami ya llegaste y una chulería y esto y que y como tu estas digo pero pero será que la gente de hoy como que no no piensa entonces muchas mujeres caen en esa trampa y después se quedan sin pito sin flauta y sin y sin pitillo y muchos hombres también entonces mire las redes sociales están acabando con los matrimonios mire los celulares los celulares están acabando con los matrimonios cuando usted analiza dentro de la óptica social los feminicidios muchos de ellos van vinculados a aspecto del celo producto de las redes sociales y los celulares lo primero es que en una pareja no puede haber secretos usted no puede tener un celular ni que con clave usted no puede tener un facebook ni que con ahora lo que pasa es que son tantas las cosas que se pasan por ahí que mire muchos quedarían con vergüenza entonces esta tecnología está mire esta tecnología está acercando a los que están lejos y separando a los que están cerca la tecnología es muy buena en otro programa voy a dar también los aspectos negativos y positivos de los avances tecnológicos tomando como punto de partida las redes sociales y los equipos los efectos como hoy mire este mismo teléfono tiene como más de 4 mil aplicaciones el android y por ahí ya usted sabe y como lo hemos estado planteando en otras ocasiones ahí por ahí se hace todo por ahí se manda fotos por ahí se manda videos por ahí se manda videos pornográficos por ahí usted ve la gente se enamora la gente tiene relaciones sexuales y así es entonces entonces una mujer casada que se ponga hacerle caso a un hombre que lo que la está piropeando por ahí por internet por aquí por el celular lo que está ahí proyectando de que mañana se separe y yo le aseguro a usted que ese picaflor bueno ya no es un picaflor es un cuervo verdad porque un picaflor es un muchacho joven pero es un cuervo esos cuervos que andan por ahí muchas veces está casado señores y gente que son supuestamente religiosos se dan a la tarea de eso entonces hermano eso está acabando yo voy a dar un programa voy a dar un programa de eso y voy a hablar de eso hoy en día ya en los lugares usted ve todo el mundo ya no hay comunión todo ahora es esto yo no acepto que nadie me esté leyendo vivi ni cosa en la quejilá ni tampoco me esté leyendo de que escritura aquí en la quejilá no señor allá todo el mundo tiene que apagar su celular o ponerlo en vibrador básicamente cuando entra Chabá estos celulares hay que guardarlos porque si Chabá es para hacer algo diferente a los de los otros días no podemos tener de que un celular yo los celulares los dejo en la casa el que me llame Chabá pierde su tiempo entonces eso está trayendo muchos problemas pero le voy a dar un consejito a las mujeres casadas mire no dejes caminos real por vereda oiga mujer no dejes caminos real por vereda que ese cuervo que la está usted picando y le está mandando cosita y cosita y emótico y cosita eso es lo que quiere ver el matrimonio destruido así igualmente los hombres todo lo que brilla no es oro porque tanto hay como hombres como mujeres el ministerio mesiánico directo al corazón presentó su programa regresando a tus raíces si deseas conocer más de las raíces en nuestra fe contáctenos al teléfono 809 671 9593 o escríbanos a ricardomoj7 arroba yahoo punto com igüey república dominicana que el eterno le bendiga en el nombre de Yahshua su hijo